El Neolítico Hablamos de la revolución del Neolítico con la agricultura y dijimos que la Edad de los Metales es una transición ya a pueblos que tienen escritura. Pero yo les preparé una brevísima introducción a los cambios que plantea la Edad de los Metales que si ustedes observan he agregado este recuadrito que dice escritura. ¿Por qué? Porque los pueblos que pasan de estado prehistórico a sistemas de escritura no pasan todos simultáneamente, por lo cual conviven pueblos que están en estado prehistórico, en estado ágrafo, con pueblos que ya tienen un sistema de escritura mucho más desarrollado como los egipcios, como Mesopotamia, por lo cual vamos a empezar a dilucidar estas etapas empezando con el cobre. La Edad del Cobre es muy importante porque se introduce la metalurgia, es decir, la fundición en metal. El cobre es un metal que abunda en la tierra, aún hoy, cuando ustedes ven que se roban cosas de bronce de las puertas, de los cementerios, es porque el bronce tiene un componente importante de cobre. El cobre es un commodity que se cotiza a muy elevados precios, más ahora con las devaluaciones de estas que hemos tenido. El cobre es de la prehistoria, es un metal valioso por su durabilidad, entonces marca el inicio de la metalurgia y una división del trabajo mucho más compleja que la que se da en el neolítico. Por eso marca el inicio de la metalurgia, que se entiende que el inicio de la metalurgia se da en los primeros yacimientos o los primeros restos arqueológicos de trabajo en cobre es en el centro de Europa y en Asia Menor. Al principio el cobre se podía trabajar batido, batido significa que se pueden hacer golpes para construir herramientas, no es necesario el dominio del fuego, y después va a llegar la fundición en metal. Por eso el cobre, como es maleable al golpe, a lo que se llama batido, que trabajar golpeando el material, se va a difundir en una etapa temprana. Después va a empezar, acá tienen un ejemplo de justamente un cuenco para almacenaje hecho a golpe, a batido, no con fundición, con un molde, que ya implica manejar tecnologías del fuego más sofisticadas y una economía, una división del trabajo mucho más compleja. Pero al principio el metal trabajado a golpe, el metal, el cobre va a permitir herramientas de mayor precisión, porque no tiene el desgaste que tiene la cerámica, o una, por ejemplo, una cegadora para cosechar hecha en cerámica, tiene un desgaste mucho más importante, como se trabajaba en algunos lugares de la Mesopotamia. Ahora el material metálico tiene menos desgaste a la fricción, no es orgánico tampoco, como un material como la madera, como un arado de madera. Entonces marcó un gran cambio, un gran cambio el cobre. También el uso de metal nos va a marcar una estratificación social más compleja, al haber una división de trabajo más compleja, los grupos humanos empiezan a estratificarse. Lo que hablamos de la estratificación social, que primero empieza con la horda, el clan, después viene la tribu, después viene la jefatura, y finalmente viene el Estado, donde hay un rey que cobra tributo y que se reserva el monopolio de la violencia. Pero el uso del metal ya marca una cierta estratificación social, que acá les marqué algunos ejemplos de evolución, que algunos los fuimos hablando, y que luego va a irrumpir la institución del Estado, como llega hasta la actualidad, que implica la organización de fuerzas represivas, el monopolio de la violencia, para el cobro del tributo, para poder financiar justamente esta organización social más compleja. Entonces tiene que haber un organizador, que mi ley le llamaría la casta política, pero un organizador ya desde la edad del cobre, hay quien organiza el grupo humano cuando se hace más complejo, cuando va más allá de la tribu o de la jefatura, pero se reserva el cobro de tributo. Y ahí empiezan los privilegios y ahí vamos a ver lo que se llama justamente, lo que se va a decir en la antropología también las castas, que tienen privilegios que no tienen otros grupos humanos. Esta estratificación social compleja, Roberto Cortés Conde dice que permanece en el tiempo mientras es eficiente para administrar el bienestar común. Pero cuando empieza a hacerse obsoleta, pasan dos cosas. Uno, que el esfuerzo por cambiar esta casta política puede demandar más trabajo que dejar el estatus quo como está, o en algún momento se plantea un cambio, un cambio revolucionario radical. Y entonces cambian las dinastías, cambian la clase dirigente. En la edad de bronce, estamos haciendo un recorrido muy rápido, pero si no vamos a quedar todo el curso en cuestiones muy antiguas y tenemos que llegar a la revolución industrial, pero me parece muy pertinente para ustedes, futuros economistas que conozcan un poco del origen, del origen de cómo el hombre sobrevivió en la tierra. O sea, que la economía no solo es a partir de la revolución industrial ni del mercantilismo, sino desde la prehistoria. Entonces, la edad del bronce, ¿qué diferencia hay con el cobre? Que ya hay hornos que permiten hacer combinación de metal, lo que es el bronce, que es una aleación artificial entre cobre y estaño. Junto con el bronce empiezan a aparecer las primeras ciudades organizadas. Además de la organización estatal, aparece la ciudad ya con una planificación. Este metal artificial tiene dos virtudes, el bronce, digo. La duración y que en caliente es maleable. Lo puedo volcar en un molde y dar de la forma que quiera y que cuando enfría, cuando fragua, ya tengo herramientas de gran precisión. Esta es una cuestión importante a tener en cuenta el bronce. Hay distintas combinaciones en la aleación del bronce que nos da distinto tipo de resultado, pero por lo general, 80% de estaño más 20% de cobre nos va a dar herramientas de mucha mayor precisión. para trabajar y para generar lo que nos interesa a nosotros mayor excedente, ¿no? Porque estamos hablando del excedente. Acá hay una combinación, 90% de cobre, 10% de estaño, nos da herramientas más precisas. Cuestiones que aún hoy se siguen utilizando. Por supuesto que ahora los caños de bronce están reemplazados por materiales sintéticos, ¿no es cierto? Pero hasta hace poco, el bronce todavía tenía un uso muy importante en la infraestructura sanitaria, ¿no? Entonces, la edad de bronce marca las primeras ciudades organizadas que tienen espacios públicos y espacios privados. Todavía aparece la cuestión de la vida privada y de la vida pública, que va a estar organizada la vida pública en base al intercambio, al comercio. Entonces, van a empezar a aparecer las ciudades que tienen algún espacio reservado a una plaza o un lugar donde aparece el intercambio, el mercado, ¿no es cierto? También, en la edad de bronce, vamos a ver otra cuestión importante, el desarrollo de estas herramientas agrícolas, como el arado, va a permitir una agricultura intensiva y nos vamos metiendo poco a poco en estas dos culturas que vamos a continuar desarrollando, estos dos espacios, que es la llamada media luna fértil, integrada por la Mesopotamia, en Medio Oriente y por Egipto. Bueno, ¿dónde aparecen herramientas agrícolas, como acá vemos un arado, realizado con componentes metálicos? Que esto va a ser un gran avance. El arado ya no se va a hacer la cuestión en forma manual, sino a través de un arado arrastrado por energía humana y siglos después, a través del buey. Y después del buey, bueno, va a venir el caballo, con los cambios que implica en la eficiencia en los cultivos. Una cuestión importante en la edad de bronce, que empieza, promovió el comercio remoto. ¿Qué quiero decir con comercio remoto? Que hay lugares que tienen cobre, pero no tienen estaño, entonces para poder hacer piezas en bronce, tengo que comerciar, intercambiar metales con pueblos que están alejados. Entonces aparece el comercio, el comercio, no sé si decir internacional, porque no había naciones, pero el comercio con pueblos que no tienen mi mismo sistema de, mi mismo dinero, o mi misma moneda. Entonces ahí empiezan a aparecer otras problemáticas que vamos a ver viendo, a medida que pasemos de la edad de bronce a la edad de hierro, cómo encontrar una unidad monetaria o un tipo de moneda o de recurso que me permita superar la edad del trueque e intercambiar productos con pueblos y civilizaciones que no están dentro de mi entorno. Y finalmente llegamos al manejo del hierro. El hierro es un metal que abunda en la naturaleza, pero tiene el problema que requiere hornos de mucho mayor temperatura y ahí implica el conocimiento de una metalurgia avanzada que me va a permitir hacer esta metalurgia avanzada requiere una coordinación, una coordinación compleja que marca la llegada de los estados despóticos que van a predominar en Mesopotamia y en Egipto. Los déspotas, los déspotas antiguos o el estado autoritario de la antigüedad. El despotismo hidráulico significa que justamente los primeros estados se van a hacer, los que van a dirigir van a ser quienes puedan abrir o cerrar una esclusa de un canal de irrigación. Van a tener el poder de irrigación de los campos. Y ahí aparece este monopolio de la violencia y del tributo. El despotismo hidráulico oriental se dice en el despotismo hidráulico oriental son los déspotas que manejan los canales de riego que van a permitir hacer una agricultura de mayor rendimiento porque hay un riego. Y ahí aparece con el hierro la industria de la guerra, ¿no? El poder. Yo les pongo imágenes como testimonio de época en la medida que puedo. A veces es difícil que tengan nitidez porque están muy deterioradas por el paso de los siglos. Pero acá tenemos a Surbanipal sobre un carro de guerra donde este aparece además de la rueda una invención también de Mesopotamia en Egipto al principio tampoco se conocía la rueda aparecen elementos metálicos ¿no? Elementos armas de hierro armas de hierro. Eso va a permitir como después en el renacimiento el que tenga la pólvora o cuando el europeo llegue a América que va a venir con armas de fuego ¿no? Eso va a ser una ventaja competitiva muy superior sobre el enemigo y las armas de hierro también marcaron una ventaja competitiva muy superior sobre el enemigo ¿qué tal? Entonces tenemos la edad de hierro que marca una industria de la guerra el sometimiento de pueblos por otros pueblos y lo que llamamos el desarrollo de la ingeniería hidráulica el desarrollo hidráulico va a ser muy importante en los primeros pueblos que tienen escritura que le vamos a llamar civilizaciones fluviales ¿eh? que bueno nos manejamos con estelas de gran tamaño donde nos dan testimonio de esa agricultura intensiva que se puede hacer cuando tenemos buena irrigación de agua los canales de irrigación para la agricultura intensiva significaron también un gran avance en la producción de arroz y de otros de otros productos que van a mejorar la calidad de vida y ahí van a generar una mayor densidad de población y después esto de las ciudades genera otra cuestión importante que es la baja de la mortalidad infantil porque cuando en el paleolítico en el paleolítico superior los pueblos eran nómades había mayor mortalidad infantil y además había un mayor distanciamiento entre un nacimiento y otro con el sedentarismo empieza a aparecer esta cuestión de que baja la mortalidad infantil pero aumenta también la tasa de natalidad entonces aumentan las concentraciones de población y a partir de la edad de hierro empieza la difusión de las civilizaciones históricas que es cuando obviamente aparece la escritura la escritura tiene un gran interés para el arqueólogo porque pasamos de sociedades ágrafas a los que tienen documentos pero en un curso como el nuestro nos interesa porque muchas de las tablas de arcilla con escritura cuneiforme nos brindan información sobre documentos de intercambio comercial entonces ya tenemos documentación que antes no teníamos sobre intercambio comercial contratos incluso aparece el primer código de comercio que ustedes saben que el código de Hammurabi que está en escritura cuneiforme no es solo un código civil es decir un código de comercio sino también está mezclado código penal con código civil es decir en escritura cuneiforme ustedes van a encontrar textos que dicen que por ejemplo penalidades terribles para quien transgreda lo que hemos comentado ya antes el tabú del incesto quien sostenga relaciones sexuales ascendentes o descendentes va a tener penalidades rigurosas las más extremas pero mezclados con este tipo de penalidades o quien no se haga cargo de una deuda aparecen reglas para el intercambio comercial entonces por eso el código de Hammurabi que está en el Museo del Louvre que es una piedra diorita de gran dureza tiene en la parte inferior toda una codificación de leyes que incluye regulaciones para el intercambio comercial y en la parte superior hay una imagen hoy un político pondría un televisor o un plasma pero Hammurabi lo que ha hecho tallar es al mismo rey recibiendo de una divinidad del dios Samash las leyes que abajo están escritas dándole una legitimidad divina sobrehumana hoy ustedes saben que la legitimidad de nuestras leyes viene del Congreso de la Nación o sea es humana es por voto popular que uno elige al representante y se hacen las leyes teóricamente pero en estos despotismos hidráulicos antiguos y hasta hace poco tiempo diríamos hasta la Revolución Francesa la legitimidad de las leyes eran de origen divino ¿cierto? bueno después aparecen otras cuestiones más sofisticadas para sellar contratos comerciales que son los sellos los sellos en Mesopotamia que aparecen estos sellos cilíndricos que son pequeños que tienen una perforación en el interior que permiten hilarlos en collar que servían para firmar contratos para sellar contratos lo que hoy vendría a ser un sello de alguna autoridad sellar contratos y darle legitimidad ¿no? ¿cómo funcionaba un sello cilíndrico? bueno como hoy funciona aproximadamente una impresora offset lo único en forma más rudimentaria el sello es un cilindro hecho en marfil piedra o cerámica que tiene bajo relieve con la efigie de algún autoridad o algún poderoso que se desplaza sobre una tabla de arcilla fresca y queda ahí el positivo o sea es la primera forma que tiene el ser humano de reproducir un original después han venido muchas formas ¿no? ha venido la imprenta de Gutenberg y hoy hay muchísimas formas de reproducir un original pero esta fue la primera ¿no? y por último otra cuestión importante de la edad de hierro que empiezan a aparecer los grandes sistemas religiosos los grandes monoteísmos algunos vigentes hasta la actualidad como el judaísmo el cristianismo el islam y otro culto mucho más antiguo como los parsis en algunos textos aparecen referencias al intercambio el intercambio comercial restricciones al préstamo llamado usura en la misma biblia hay restricciones que van a perdurar hasta la edad media hasta que va a haber un momento clave que lo vamos a ver con el inicio de los sistemas de préstamo o de letras de cambio en la baja edad media que se considera que alguien que preste para obtener una rentabilidad ya no va a estar tan condenado como alguien que preste a otro para que pueda solventar sus necesidades básicas entonces no va a ser condenado por el cristianismo pero el cristianismo el judaísmo y antiguas religiones han pasado milenios inhibiendo la posibilidad del crédito del préstamo por razones morales ¿no es cierto? entonces por eso les hago esta referencia un poco que ya pasando los periodos con esto ya daríamos paso con este recorrido que hemos hecho muy sucintamente de la prehistoria vamos a dar paso y con este brevísimo resumen vamos a dar paso a los periodos históricos hay películas que nos pueden dar orientación hoy que es tan fácil encontrar películas que antes era muy difícil de conseguir esta película La guerra del fuego es una película es sonora pero no tiene lenguaje articulado porque nos marca el paso de la humanidad de la horda primitiva a la organización familiar y a la división de trabajo la primera forma de división de trabajo no me condenen las feministas era una división de género el hombre hacía una actividad la mujer hacía otra ¿no es cierto? bueno, hasta hace poco era así ahora se ha ido superando lentamente pero hasta hace muy poco tiempo se daba esta situación la mujer hacía la mujer hacía la mujer hacía la mujer hacía